No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Y dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Cómo me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eras diferente Me diste friandad de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejámoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más suena que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejámoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejámoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos No podemos así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejámoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejámoslo así Dejámoslo así Dejámoslo así Disculpame Por suponerte especial Por creer que eras más alto Que la luna Viví En una jaula De cristal Pero hoy Quiero volar Como ninguna Atiéndeme No quieras darme Explicación Yo dejé Que ocurriera La aventura Perdóname por darte el corazón, mi única intención, era ser tuya, cuanto antes, vete por favor, se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, aposté a un perdedor, así es la vida, fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías, fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía. Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura, perdóname por darte el corazón, mi única intención, era ser tuya, cuanto antes, vete por favor, se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, aposté a un perdedor, así es la vida, fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías, fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía. Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte, adiós. Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte, adiós. Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte, adiós. Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte, adiós. Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte, adiós. Fue mi tristeza, perdóname por darte, adiós. Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte, adiós. Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte, adiós. Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte, adiós. Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte, adiós. Fue mi tristeza, perdóname por darte, adiós. Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir, intentando olvidar lo que un día sentí. Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado y tuve el valor de seguir. Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final he dejado todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte por mí Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Por mí Por mí Por mí No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos Y me perdí Decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué un extraño Como eras diferente Me diste friandad de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alegado Quisiera olvidar Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado No es hora que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mi Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado No es hora que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado No es hora que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mi De que nos lo hacía, de que nos lo hacía ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger, ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Al final, como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final He dejado Todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte por mí Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Sin tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Por mí Como fue Disculpame Por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía Apos de un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Atiéndeme Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Perdóname por darte el corazón Para ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía Apos de un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Es culpa mía Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche La última noche no fuiste el de siempre Me entregué un extraño Eras diferente Me diste frilda de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo No fue suficiente No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejémoslo así De todo a pesar No es hora que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así No hubiera encantado Quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino No tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos No hubiera encantado No hubiera encantado No hubiera encantado No hubiera encantado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así No me arrepiento Por haber sido La soledad La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día Y si algún día te das cuenta No me cortas No me cortas las alas Y no me arrepiento Y no me arrepiento No me cortas las alas No me cortas las alas Y no me arrepiento Y no me arrepiento 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 En una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón, mi única intención Quieras ser tuya, cuanto antes, vete por favor, se te hace tarde, adiós Fue mi error, mi fantasía, aposté a un perdedor, así es la vida Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón, mi única intención Era ser tuya, cuanto antes, vete por favor, se te hace tarde, adiós Fue mi error, mi fantasía, adiós Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías Fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía Fue mi error, mi fantasía, perdóname por darte el corazón Es culpa mía Es culpa mía